Luego hay una afirmación del diario Marca que me llama mucho la atención, que ya la he dejado entender y que de hecho ya tenemos cierto testimonio gráfico cuando le entró al tobillo a Hazard, pero parece que se está convirtiendo en una constante que Rüdiger efectivamente ya lleva unas cuantas entraditas sin ningún tipo de conocimiento y a lo bestia a compañeros del Real Madrid. Reckless tackles in training means eso, que efectivamente el jugador va por todas, que no entiende de compañeros, que no entiende de amigos y que si hace falta revienta la pierna a quien sea. Y evidentemente esto obviamente es una cierta preocupación desde dentro del Real Madrid, precisamente porque al final se puede terminar cargando a algún compañero y mandándole precisamente a una lesión a la que nadie quiere o condenándole a una lesión a la que nadie quiere. Bueno, el otro día vimos también no solo Rüdiger, también este Vinicius Tobias le dejó un agujero abierto a Benzema, lo cual obviamente nos llamó a todos mucho la atención, porque lógicamente este tipo de entradas, hostias, son a lo bestia y sabes lo que puede traer. Problemas, evidentemente lesiones que no queremos. Y si concretamente es a Benzema, ya sí que apaga y vámonos porque vamos a tener un problema añadido. Hombre, no sé, la verdad es que Rüdiger sí que parece que está un poquito de aquella manera, que está muy bien obviamente para los partidos, porque sabes que tienes a un tío ahí que muerde si hace falta, pero claro, dices, madre mía, ¿hasta qué punto va este tío a reventarlo todo? Tanto que al final va a reventar a uno de los nuestros y eso ya sí que va a ser un problema. Así que bueno, vamos a ver cómo va el tema, vamos a hacer un toque no y dicen, oye, afloja un poquito, que el otro día casi te llevas a jazar por delante. En fin, Rüdiger, ya sabéis. ¡Gracias!